Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe, que gran alegría puedo sentir en este momento al decirte de todo corazón. Bienvenidos mis hermanos y mis hermanas a este sermón muy importante, muy pedagógico sobre la vida del patriarca Noé. Décimo, desde Adán. Vamos a aprender por la gracia del Señor algunas lecciones muy importantes de este patriarca. Gracias por estar aquí. Vamos a orar para comenzar. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gran amor con que siempre nos has amado. Gracias por abrazarnos constantemente con tu misericordia, de tal manera que en nuestro corazón no hay espacio ni para la tristeza, ni para el miedo, ni para la soledad. En este momento ponemos en tus manos nuestras vidas, a cada hermano y cada hermana que está escuchando este mensaje para que reciba tu santa y poderosa bendición. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos guíes por la senda de la justicia, que seas tú nuestro maestro, para poder aprender profundamente las lecciones del reino de los cielos. Gracias Señor por escuchar esta oración y por responderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Lo que nos enseña la Biblia sobre Noé. Cuando estudiamos la vida de los grandes hombres de Dios, debemos tener en cuenta varias cosas, pero hoy voy a mencionar solamente dos. La primera, sin Dios no hay hombres santos. Repito, sin Dios no hay hombres santos. Sin la gracia de Dios, ningún hombre podría ser llamado santo. Un hombre sin Dios es grande, pero de manera engañosa. Para que haya una vida grandiosa, primero debe haber un hombre o mujer con una fe grandiosa. Sin Dios no hay grandes hazañas, grandes milagros o grandes historias. Segundo, todas las virtudes y buen nombre que tenga un hombre de Dios nos deben remitir a Cristo. Porque sin Cristo, ni Enoch, ni Noé, ni Abraham, ni nadie podría ser llamado justo, o virtuoso, o santo. Sin Cristo no hay justo ni aún uno. Teniendo en mente estos puntos, entramos a estudiar la vida de Noé, vamos a hacerlo mirando cuatro puntos y quizá un quinto punto en la vida de este gran patriarca. Primer punto, el Dios de Noé. Segundo, el carácter de Noé. Tercero, las obras de Noé. Cuarto, el gran error de Noé. Y quinto, la influencia de Noé en sus hijos. Génesis 6, 5 al 9 nos dice, Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El Dios de Noé no era un Dios falso. El Dios de Noé era el Dios eterno, el Dios creador, el misericordioso. Un Dios que se ocupa de bendecir a sus hijos, de guiarlos por el buen sendero. Sin embargo, los que creen que el Señor no ejecuta juicio sobre el pecado, se equivocan. Pues Dios no dará por inocente al malvado y empedernido en el pecado. En otras palabras, si el pecador se aferra al pecado rechazando constantemente el llamado de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, finalmente el juicio divino caerá sobre el pecador, tan ciertamente como el juicio divino cayó sobre los antediluvianos. El Dios de Noé es el Dios de la justicia, y por eso a Noé se lo conoce como pregonero de justicia. Dime a qué Dios adoras, y te diré cuál es tu carácter. Ahora, lo que veo en tu carácter, o lo que tú veas en mi carácter, me dice a mí, o te dice a ti, cuál es el Dios al que adoramos. Nuestro carácter es evidencia de nuestra adoración. Si adoramos al Dios verdadero de la manera como Él lo ha establecido, nuestro carácter será una evidencia de ello. Los antediluvianos mostraron por sus frutos que adoraban a un Dios equivocado, adoraban al gran engañador, y por eso se envanecieron y se degradaron terriblemente. Con respecto a esto, el libro de patriarcas y profetas nos dice, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos, y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Como vemos en este pasaje inspirado, los hombres no tenían ninguna motivación para glorificar al Señor, no tenían en sus corazones ninguna gratitud para el Dios que les estaba dando tantas bendiciones. Más bien sus motivaciones giraban en torno a su egoísmo, a su yo, a sus placeres, a sus maldades, a su pervertido corazón. Sólo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones, y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza, en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos, y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Capítulo 7 de el libro Patriarcas y Profetas. El capítulo es el diluvio, el párrafo es el párrafo 3. Debemos decir, hermanos y hermanas, que hoy día no estamos muy lejos de esta realidad. Es triste tener que reconocer que en muchas ocasiones usamos el poder, los dones, las bendiciones, los talentos que Dios nos ha dado para forjar nuestros propios dioses. En vez de tener gratitud para con Dios, y dedicarle nuestra vida en gratitud por su abundante misericordia y bondad, tomamos sus dones y se los dedicamos al yo, o peor aún, se los dedicamos al diablo. Triste realidad, triste repetición de la historia. La historia antediluviana es probable que se quede corta a lo que estamos viviendo hoy día. Las grandes mayorías van tras Baal, van tras los dioses, van tras las vanidades, tras la mentira, tras el engaño. Saben que es engaño, pero no les importa, porque lo único que quieren es agradarse a sí mismos, aún sabiendo que al agradarse a sí mismos, desagradan a Dios y agradan al diablo. Noé por su parte decidió no engrosar las filas de las mayorías. Decidió adorar al único Dios verdadero, al Dios eterno y misericordioso, y sus frutos hablaron de la gran bendición que obtenemos como resultado de adorar, servir y amar al Señor. Con respecto a esto, Patriarcas y Profetas nos dice, Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11 7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Patriarcas y Profetas Capítulo 7. Llamado El Diluvio. Párrafo 12. Noé pudo haberse dejado llevar por lo que estaba de moda. Pudo haber dicho, voy a entregarme a la intemperancia y a la insensatez. Pero hermanos, noé tenía un carácter santo, justo y equilibrado, que recibió de Dios y lo alimentaba constantemente, y por ello tenía suficientes razones para tomar las mejores decisiones a favor de Dios y en contra del mal. Hoy día, hermano y hermana, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Qué camino estamos transitando? ¿Estamos transitando con las multitudes por el camino ancho o estamos transitando con el remanente por el camino estrecho que lleva a la vida? Quizá el camino estrecho no sea cómodo, quizá sea complicado, pero es el camino verdadero, pero es el camino de la bendición, pero es el camino maravilloso en el cual no vamos solos. Vamos con Cristo Jesús, y con Él todo el cielo está con su pueblo. En cambio, los que van por el camino ancho con las multitudes, no van con Cristo, no van con el Espíritu Santo, van rodeados de tinieblas y acompañados por las potestades satánicas, por los principados del mal, por el mismo diablo. Jamás será seguro transitar por el camino ancho, por más cómodo que sea, por más holgado que esté, por más ventajas que ese camino aparenta ofrecernos. Es mejor caminar la senda estrecha, porque vamos con Cristo, participando de sus sufrimientos, para posteriormente participar de su gloria. El carácter de Noé es una evidencia poderosa de lo que sucede en la vida, de los que se rinden a Dios por completo y por amor. La forma de hablar de Noé era pura, prudente y sabia. Sus palabras eran santificadas. La forma de pensar de este siervo de Dios era equilibrada, honesta y vigorosa. No pensaba en cosas triviales y superficiales. Su mente se ocupaba en meditar y en recordar la palabra del Señor. Sus actos hablaban más claro que su misma voz acerca de que su fe estaba puesta en el Señor y que su lealtad le pertenecía sólo al Rey del universo. Noé se caracterizó en la historia bíblica por ser el pregonero de justicia, el constructor del arca y un intercesor poderoso. Noé ya no está con nosotros, descansa hasta la venida del Señor. Pero sus obras siguen hablando fuerte de lo que el Señor hizo en su vida, de lo que había en su corazón, y es que mis hermanos, tus obras y mis obras hablan fuerte, no solamente en el pasado, sino en el presente, pero también cuando hayamos bajado a la tumba. Seguirán hablando de nosotros, seguirán hablando de nuestra fe, acerca de si nuestra fe era fuerte y vigorosa en Cristo Jesús, o acerca de que si nuestra fe era débil, inconstante o falsa. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué clase de fe tenemos? ¿De qué clase de fe están hablando las obras que hacemos? ¿De una fe débil o de una fe fuerte? ¿De una fe falsa o de una fe verdadera? Que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, para que las obras que nosotros estamos haciendo ahora, hablen fuerte del gran Dios que tenemos, y de la fe que hemos depositado en el Señor. Segunda de Pedro 2.5 llama a Noé pregonero de justicia. Ezequiel 14.14 dice, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país. Ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Fin del verso bíblico. Hermanos, Noé era un hombre de oración. Imaginemos por un momento cuántas veces oró pidiendo a Dios que salvara a la humanidad, que salvara a sus hijos, que salvara a su familia. Noé era un intercesor por excelencia, y por eso siglos después. Ezequiel, profeta del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, toma a Noé como una referencia de un hombre de intercesión, de un hombre de fe y de oración. Tú y yo también debemos ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que pongan a Dios en primer lugar, pero que oren con todo su corazón, con toda su fe, con toda su fuerza, porque anhelan ver a las almas perdidas salvadas en Cristo Jesús. Porque anhelamos ver a nuestros hijos en los brazos del Señor. Porque anhelamos ver a nuestro cónyuge en las manos de Dios. Los verdaderos hombres y mujeres pregoneros de justicia como Noé son hombres y mujeres de oración, de intercesión, de clamor. Anhelan ver a todas las personas que los rodean salvados en la gracia de Cristo. Y oran por ellos, pero también trabajan por ellos. Y es que Noé no solamente oraba. Noé construía el arca. Por cada martillazo hacía un sermón. Predicaba constantemente, pero también obraba de acuerdo a su fe. La fe de Noé se veía respaldada por las obras de Noé, por las palabras de Noé, por las actitudes de Noé. Todo en este hombre de Dios era una evidencia de la fe poderosa que guardaba en su corazón. Sin embargo, aunque haya un buen intercesor que ore por el mundo, si el mundo no se quiere salvar, finalmente Dios dejará al mundo cosechar lo que tanto desea cosechar. Aunque haya una madre que ora por sus hijos, si esos hijos finalmente rechazan la gracia de Dios, el Señor les permitirá cosechar lo que quisieron cosechar. Las oraciones son efectivas, pero si el corazón humano rechaza la fe, rechaza la gracia, rechaza la oportunidad de salvación, no será obligado a ser salvo, hermanos y hermanas. Esta es una gran verdad que no debe llevarnos a desanimarnos, pero que debe llevarnos a continuar orando con la certeza de que Dios oye, con la certeza de que Dios obra, pero también con la certeza de que al final se hará lo mejor y Dios respetará la decisión final de cada ser humano. Conviene hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué estamos haciendo con la herencia que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la vida, la salud, los dones, el dinero, los talentos y todo lo que Dios nos da? ¿Estamos construyendo ídolos con estas bendiciones? Y en vez de agradecerle al dador de las bendiciones, le estamos dando la espalda de manera grosera y de manera ingrata? ¿O estamos administrando cada bendición con santo celo, santa sabiduría para exaltar a Dios y bendecir a la humanidad? ¿Estamos devolviendo las bendiciones a Dios por amor y gratitud, invirtiendo todo para gloria de su nombre y crecimiento de su causa? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son puras? ¿Son sinceras? ¿Son prudentes? ¿Son verdaderas? ¿O están llenas de mentira, de maldad, de engaño, de odio o impaciencia? Hermanos, el currículum de Noé hubiera sido impecable de no haber sido por lo siguiente que a continuación vamos a leer. Génesis 9, 20 al 22 nos dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Algunos intentan defender a Noé, y afirman que esto de ninguna manera fue un pecado, sino que fue una forma de alegrar su corazón en medio del inicio de una nueva vida en una nueva tierra. Otros afirman que Noé no quería embriagarse, y que le sucedió por accidente. Sin embargo, mis hermanos, la verdad debe ser dicha. Noé no era ingenuo. Tenía mucha experiencia y sabiduría. Noé conocía el mensaje de Dios. La Biblia nos registra las virtudes, pero también los pecados de los hombres que fueron temerosos de Dios, y lo hace de forma franca, abierta e imparcial. Sobre esto, el comentario bíblico nos dice, Al tomar Noé esta bebida, se embriagó. Puesto que la embriaguez había sido uno de los pecados de la era antediluviana, debemos suponer que Noé estaba familiarizado con los efectos perjudiciales de la ingestión de bebidas alcohólicas. El registro del pecado de Noé da testimonio de la imparcialidad de las Escrituras, que consignan las faltas de los grandes hombres tanto como sus virtudes. Y escuchen bien esta parte que dice el comentario bíblico, La edad o las victorias espirituales previas no son una garantía contra la derrota en la hora de la tentación. ¿Quién hubiera pensado que un hombre que había caminado con Dios, escuchen bien, durante siglos, y que había resistido las tentaciones de multitudes, caería solo? Es decir, caería sin que nadie lo tentara. Él mismo decidió plantar su viña y él mismo decidió, por la cosecha, hacerse su vino fermentado, tomárselo y embriagarse. Obviamente Satanás seguramente estaba por allí merodeando, intentando hacer caer al siervo de Dios. Pero no fue otra mente humana la que influenció sobre Noé. Él solito decidió tomar este vino fermentado. Sigo leyendo. Una hora de descuido puede manchar la vida más pura y deshacer mucho del bien que ha sido hecho en el curso de los años. Noé estaba desnudo en su tienda, estaba descubierto. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, y puede engañar a los hombres más sabios si no son vigilantes. La embriaguez deforma y degrada el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, debilita los principios morales, y así expone al hombre a incontables males. Pierde el dominio tanto de las facultades físicas como mentales. La intemperancia de Noé trajo vergüenza a un anciano respetable, y sometió al ludividrio y a la burla a uno que era sabio y bueno. Fin de la cita del comentario bíblico adventista. Finalmente, hablemos de que Noé, a pesar de este impase, fue un hombre que dependió de Dios, que muy seguramente se arrepintió y vivió toda su vida para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, preguntémonos, ¿cómo hubiera sido la vida de Noé sin este paréntesis triste? Hubiera sido una vida impecable. No se hubiera registrado de Noé ninguna falla, ningún pecado, ningún error. Por este error, muchos incautos e inconstantes se han decidido a pecar. Dicen, si Noé, que fue llamado justo, se embriagaba, ¿por qué yo no? Sin embargo, debemos decirlo, lo hacen sacando de contexto el pasaje bíblico. Porque Noé no vivió para embriagarse. Por algo, la Biblia lo cuenta como un solo evento. Como un evento triste. Como un evento lamentable. Tan lamentable, que Noé apareció desnudo en la escena. Y en la Biblia, la desnudez simboliza la vergüenza del pecado. Pero estamos seguros de que este siervo de Dios se arrepintió. ¿Por qué lo sabemos? Resulta que en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, se lo registra como uno de los héroes de la fe. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos registra hombres y mujeres de fe que fueron salvos en Cristo Jesús por la fe. Lo que quiere decir que Noé se arrepintió. Pero qué linda hubiera sido la vida de Noé, la historia de Noé, la biografía de este hombre, sin ese paréntesis triste. Lo mismo aplica para ti y para mí. No hagamos paréntesis tristes en nuestra vida. No dejemos de depender de Dios ni un solo instante, para que esta clase de paréntesis no sucedan en nuestra vida. Algunos toman la experiencia de embriaguez de Noé para justificarse y darse algunos permisos inmorales. Sin embargo, la verdad sea dicha, la vida de Noé nos muestra que él vivió para glorificar a Dios y que no puede ser definido por ese solo error o pecado ocasional que nunca fue su tendencia. Los grandes hombres también se equivocan. Lastimosamente también caen. También pecan. Es triste, pero es verdad. De ello nos habla la Biblia. De muy pocos hombres la Biblia no registra errores. Por ejemplo, pues obviamente nuestro amado Señor Jesucristo, Daniel, Enoch y quizá uno o dos más. Pero de allí en adelante, de muchos héroes de la fe, la Biblia nos registra errores, pecados. Pero también nos registra con esto la gran misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo y para con David, para con Pedro, para con Juan, para con Juan el Bautista, para con muchos de esos hombres de Dios y mujeres de Dios que vivieron para Dios pero que en algún momento cometieron algún pecado pero se arrepintieron, fueron perdonados y restaurados. Sin embargo, nunca debemos tomar como excusa para pecar los errores de los héroes del Señor. Los que aman a Dios no usan estos pasajes como excusas para pecar. Les duele leer estos episodios en las vidas de los hombres de Dios y más aún ver esos episodios en sus propias vidas. Pero se levantan, se aferran a Cristo y no se sueltan más de su mano porque prefieren morir antes que defraudar una vez más a su Creador. La influencia de Noé fue grande sobre sus hijos. Fue un hombre de fe y les entregó un legado de santidad a sus descendientes. Me alegra y debo mencionar que la Biblia no es como nosotros. En el Nuevo Testamento se menciona a Noé como un hombre de fe, un hombre justo, un pregonero de justicia y en ningún lugar se le recrimina el vergonzoso episodio de su borrachera. ¿Saben por qué? Porque Dios perdona y olvida. Porque Dios, cuando redime, redime de verdad. Igual debemos ser nosotros. No etiquetar a una persona por sus errores pasados, sino por lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida y seguirá haciendo. El siguiente pasaje que vamos a leer está en la matutina cada día con Dios, del 14 de agosto, bajo el título, El tiempo de Noé y el nuestro. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11.7 La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No sólo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Y escuchen bien, aunque nunca hubiera elevado su voz, para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo, en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo, las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. Hermano y hermana, gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Qué bonito que pudiéramos poner en práctica las lecciones que el Señor nos ha enseñado a través de la vida de este siervo de Dios. Ser sermones vivientes. Noé, aunque no hubiera predicado, aunque no hubiera levantado su voz, la inspiración nos dice que su vida, su testimonio, hubieran sido sermones poderosos para condenar a aquellos que, teniendo toda la evidencia del mensaje de Dios, decidieron negarse a seguir la invitación divina. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que nos permita vivir siempre para gloria de su nombre. Oremos para terminar, mis hermanos y mis hermanas. Alabado sea tu nombre, oh Padre celestial. Gracias Señor por hablarnos a través de la experiencia de Noé. Gracias, oh Padre, por enseñarnos tu palabra, por motivarnos a caminar en el sendero de la justicia. Te suplicamos que nos ayudes a vivir siempre aferrados de ti, para no caer en pecados que luego testifiquen en contra de tu voluntad y de tu gran amor. Para ser hombres y mujeres firmes, fieles, constantes, cuyas vidas sean evidencia de la verdadera fe, del verdadero amor y de la verdad presente. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que han escuchado este mensaje. Por favor, que tu mensaje sea guardado en nuestras mentes y corazones como semilla santa, que dé fruto para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje ha bendecido tu vida, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te ha hablado tu hermano Natanael Baloyes, quien te invita a seguir orando los unos por los otros y a mantenernos firmes, fieles y dignos como huestes de la fe de Cristo Jesús.